con la protección de Nuestra Señora de la Consolación al servicio del Pueblo de Dios al servicio del Pueblo de Dios Pesame Dios mío y me arrepiento de todo corazón de haberos ofendido Pesame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como vos antes querría haber muerto que haberos ofendido y propongo firmemente nunca más volveros a ofender y apartarme de las ocasiones próximas de pecado Amén Oración preparatoria para todos los días Oh corazón divino de mi amado Jesús en quien la Santísima Trinidad depositó tesoros inmensos de celestiales gracias concédeme un corazón semejante al tuyo y la gracia que te pido si es para mayor gloria de Dios y el bien de mi alma Amén Día cuarto Oh corazón purísimo de Jesús espejo cristalino en quien resplandecen todas las perfecciones concédeme que yo pueda contemplarte y así pueda formar mi corazón a tu semejanza en la oración y en todos mis pensamientos, palabras y obras dame la gracia de reparar las injurias e ingratitudes hechas contra ti Oh amante corazón y la gracia que te pido si es para mayor gloria de Dios y bien de mi alma Amén Te pedimos la gracia Sagrado corazón de Jesús de mantenernos siempre protegidos en tu corazón a todos los enfermos a todo el clero a todos nosotros que vamos allí en tu corazón haciendo esta gran novena colocando todo lo que tenemos en nuestro corazón protégenos y cúbrenos Sagrado corazón de Jesús Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Frase del día que el alma débil y pecaminosa no tenga miedo de acercarse a mí ya que nunca aunque tuviera más pecados que granos de arena que hay en el mundo todos se ahogarán en las profundidades inconmensurables de mi misericordia Santa Faustina Gozos Yo seré fiel ayuda y consuelo de la aflicción para aquel que acuda a mi amoroso corazón fuente de paz sin fin encontrará el pecador que busque refugio seguro en las llamas de mi amor si piden con fe yo les responderé haré que mi Padre el Espíritu les dé mis promesas cumpliré si cumplen con atención el mandato del amor que les di de corazón sangre y agua les recuerdan hoy el precio de la cruz y el valor del amor vengan a mí cansados y agobiados les daré reposo serán renovados confíen en mí que no les fallaré en sus angustias pronto los asistiré yo soy el camino la verdad y la vida soy fiel amigo que siempre los guía amén oración final para todos los días oh corazón divino de Jesús dignísimo de la adoración de los hombres y de los ángeles oh corazón inefable y verdaderamente amable digno de ser adorado con infinitas alabanzas por ser fuente de todos los bienes por ser origen de todas las virtudes por ser el objeto en quien más se agrada la santísima trinidad entre todas las criaturas oh corazón dulcísimo de Jesús yo te adoro profundamente con mi pobre corazón y me uno a las alabanzas de los santos serafines de toda tu corte celestial y a las que da el corazón de tu madre santísima amén amén y amén muchísimas gracias señor danos tu santa bendición en esta noche y guárdanos en tu sagrado corazón en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén muchísimas gracias queridos hermanos los dejamos con la santa eucaristía corazón de Jesús en vos confío